En Inverteve, avance, avance de noticias. El presidente de la República, licenciado Luis Abinader, habló en relación a un acuerdo entre la República Dominicana y los Estados Unidos, bautizado como de cielo abierto. Hoy es un momento singularmente histórico para la aviación de nuestro país, pero también para toda la República Dominicana. Es un honor para mí como presidente presentar y formalizar la firma de un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. Este es un paso fundamental hacia el fortalecimiento de nuestras conexiones internacionales y el desarrollo económico de nuestra nación. Este acuerdo no solo representa la oportunidad de expandir nuestro espacio aéreo, sino que también sienta las bases de un sistema de aviación internacional basado en la igualdad de oportunidades, lealtad y reciprocidad y el respeto a la libre empresa y competencia. En un mundo donde la conectividad es esencial y para nuestra economía fundamental, la creación de un entorno donde las aerolíneas puedan operar con mínima intervención y regulación gubernamental es crucial. Este acuerdo permite que el mercado, y no solo los gobiernos, defina el futuro del transporte aéreo. Gracias a este acuerdo, los viajeros y transportistas tendrán acceso a una amplia gama de opciones de servicio. Las aerolíneas podrán ofrecer no solo tarifas competitivas, sino también servicios que respondan a las diversas necesidades de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes. Se conectarán más puntos con mayores frecuencias y, sobre todo, con mejores precios. Y yo aspiro a tener un puente aéreo entre República Dominicana y varias de las ciudades donde más dominicanos y turistas nosotros tenemos. Esto no solo va a fomentar el turismo, sino que va a fomentar también el comercio, el intercambio cultural, pilares fundamentales de nuestro desarrollo, de nuestra cooperación y de nuestra relación como países. Además, al permitir que las aerolíneas sean proactivas en el desarrollo e implementación de precios innovadores, estamos creando un ecosistema dinámico donde la competencia va a beneficiar a todos. Los consumidores serán los principales beneficiarios, disfrutando de tarifas más accesibles y de una experiencia de viaje de mayor calidad. Pero el Acuerdo de Cielos Abiertos es también un estímulo para la expansión de las oportunidades en el transporte aéreo internacional. Nuestra posición geográfica privilegiada en el Caribe puede ser aprovechada al máximo, convirtiendo al país en un hub aéreo regional que atraiga no solo a los turistas que vienen al país, sino también a los que vienen a negocios y también a los que buscan crecer y expandirse y trasladarse en la región. Esto es parte de nuestra visión de un país abierto al mundo, donde cada vuelo representa una oportunidad de progreso y de desarrollo. Hoy damos un paso hacia adelante, hacia un futuro donde la aviación es un motor de crecimiento y bienestar. Y estoy convencido de que este acuerdo abrirá nuevas puertas y fortalecerá los lazos entre nuestra Nación y los Estados Unidos, brindando nuevas oportunidades para todos los dominicanos y facilitando un intercambio mucho más enriquecedor. Finalmente, quiero agradecer a todos los que han hecho posible este acuerdo y a todos los actores del sector aéreo que están comprometidos con el crecimiento y la modernización de nuestra aviación. Hoy abrimos los cielos de ambos países, pero también abrimos un futuro nuevo que nos conecta mejor y nos hace más fuertes. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. En Inverte B, avance, avance de noticias.